Hola, me escribiste para vernos urgente. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿De verdad quieres saber? Sí, claro. ¡Mira! ¡Ay, qué emoción! Ya pronto tendremos matrimonio. Muchas felicidades. Cuéntame, ¿cómo fue? Ven, te cuento. Ayer fuimos a un restaurante bien bonito y especial. Estábamos hablando y nos trajeron la comida. Nada fuera de lo normal. La cena estaba deliciosa y la conversación era normal. De repente se acercó. Yo pensé que sería uno de esos besos que acostumbrarme en la frente, pero no. Sacó el anillo y me hizo la propuesta. De verdad, me sorprendió. Mira, estoy muy, muy feliz. ¡Qué hermoso! Ya pronto tendremos matrimonio. Muchas felicidades. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esa cara de preocupación? El anillo está bello. ¿Qué pasa? Cuéntame. Claro que estoy muy feliz de estar con él, pero tenemos una preocupación al momento de casarnos en la notaría porque es muy difícil la comunicación con los funcionarios. Ya le pregunté a muchos intérpretes y todos están ocupados. Solo uno me dijo que tenía el tiempo, pero es muy costoso. Además, me cobra el transporte. ¿De casualidad tienes el contacto de algún intérprete que me puedas dar? Espera. Calma. Respira profundo. Lo mismo les pasa a muchas personas sordas. Anteriormente, a los sordos que decidían casarse se lo prohibían. Pero los tiempos han cambiado. Estamos reivindicando nuestros derechos. Afortunadamente, está la ley estatutaria 16-18 del 2013. ¿Ya sabes de qué se trata? La verdad, no sé qué dice. Es muy importante que leamos esta ley. Tranquila, aprovecho para explicártela. La ley 16-18, en el artículo 14, numeral 1, menciona que corresponde a las entidades públicas y privadas, al momento que una persona con discapacidad ingrese para ser atendida, no sea excluida. Dichas entidades deben implementar todos los ajustes razonables que sean necesarios para prestar atención oportuna. Pero, eso no es todo. En relación con la ley 16-18, está la ley 1346 de 2009. Es importante que te aprendas el artículo 9. Bueno, porque sirve de argumento para exigir a las entidades el servicio de interpretación para garantizar el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas. Espera, calma, respira. Al igual que a ti, a más personas sordas les pasa lo mismo. Pero, algunas entidades están entendiendo su responsabilidad frente a las personas sordas, como la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, que está haciendo los ajustes necesarios para brindar una atención pertinente. Así, las personas sordas no deben preocuparse por llevar el servicio de interpretación, sino que la misma entidad, con el apoyo de la tecnología, utiliza Servir para dar la atención necesaria. ¡Qué bien, virtual! No, espera. No es la seña de virtual. La seña es así, Servir. Ah, ok. Pero, ¿qué es Servir? Es una iniciativa de Fenascol y quiere decir Servicio de Interpretación Virtual. Servir. Es una herramienta para que las entidades públicas y privadas ofrezcan un servicio de forma clara para las personas sordas. ¿Y debo llevar mi celular, descargar alguna app, tener datos? No, no es necesario. Mejor mira este video. ¡Qué bien! ¿Cuál es la dirección de las notarías en donde está Servir? ¿Me puedes dar la dirección? Además, ¿es solo una entidad o son varias entidades las que tienen Servir? En cualquier notaría del país puedes encontrar el servicio. Además, en la página web de Fenascol encontrarás las organizaciones que tienen Servir. Esto es muy útil. ¡Guau! Amiga, qué buen dato. Gracias por la información. Voy a alistarme para salir e ir a la notaría y preguntar cómo es el trámite para casarme. ¡Estoy feliz, gracias, besos! ¡Besos! ¡Te quiero mucho, bye! ¡Bye! ¡Qué bonito saber que dos personas sordas se van a casar y aprovechando que la notaría usa Servir para que la comunicación sea efectiva. ¿Y ustedes, organizaciones y entidades ya cuentan con Servir? Si aún no es así, pueden encontrar en Fenascol un aliado con gran experiencia y así romper las barreras de accesibilidad. Y ustedes, comunidad sorda, ¡animó! ¡Pueden empoderarse y preguntar en las entidades por Servir para que la comunicación sea efectiva!